qué tal mi nombre es blanca mercado y vamos en el día 20 de valorarnos y tomar conciencia de ese poder personal que podemos recuperar y hoy hoy te quiero pedir algo muy sencillo como reto pero que a la vez te servirá para descubrir qué sencillo es estar bien cuando cuidamos de nosotros mismos el reto de hoy es hacer cinco cosas distintas cinco cosas distintas durante este día que te permitan descubrir tu valor personal asistir a un evento diferente leer un libro que nunca habrías leído por lo menos la primera página llamar a una persona que hace tiempo no has hablado cinco cosas que te impacten y que te hagan tomar conciencia de que aburrirte en esta vida depende de ti pero hacer un mundo distinto divertido y apasionante también depende de ti este día tú harás que tu día sea genial no dependerá de otros estás de acuerdo hasta mañana